Música Muy buenas noches Qué rico que estén aquí a pesar de las dificultades de pronto del día para estar Me alegra verlos acá, el grupo de infectología pediátrica De la Universidad del Bosque y el servicio de infectología pediátrica de la Fundación Cardioinfantil Vamos a presentar un caso que esperamos lo disfruten Como lo disfrutamos nosotros cuando tuvimos que enfrentarnos a este paciente Es un caso pediátrico pero es una patología que después verán Se puede presentar también en adultos, o sea los que estén en pediatría y en adultos Igual el caso aplica Una cuña antes de empezar que me dijeron que querían una cuña de la Asociación Colombiana de Infectología de la SIN Para recordarles que tenemos el Congreso Nacional de Infectología de la SIN en Cartagena Están todos invitados Déjenme ver la fecha del 21 al 24 de agosto del 2019 Se celebra, este es el 18º Congreso También Latinoamericano de Infectología Pediátrica De la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica o ESLIP Entonces son dos congresos que se unen Y hoy para todos los que, como es un caso pediátrico entonces hay una promoción pediátrica Descuento de inscripciones para pediatras del 50% Entonces los invitamos a que suban a la página de la SIN Y busquen todas las instrucciones Y están invitados a Cartagena Bueno, entonces la idea hoy es presentar un caso que lo hemos titulado como Lactante Mayor con episodios sibilantes Eosinofilia y compromiso pulmonar y abdominal El caso va a ser presentado por las FELOS de primer año Que ya están en la recta final del primer año de infectología pediátrica La doctora María Luisa Beltrán presentará el caso Y ya la revisión del tema lo va a hacer la doctora Paula Arrao Que también es FELOS de primer año Entonces vamos a comenzar Aquí hay varias caras conocidas, estudiantes y residentes del Rosario Que están con nosotros y también no solo del Rosario También creo que hay de la Sabana, de todos los que van a la cardio Y pues ustedes que son de todas partes, me imagino, de la nacional De todos lados, bienvenidos Entonces vamos a comenzar con el caso Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Jenny Jurado Neumóloga pediatra que también compartió el caso con nosotros Entonces habrá un momento en que entrará a ser parte de la discusión Bueno, bienvenidos Gracias doctora Buenas noches, como ya mencionó la doctora Álvarez Mi nombre es María Luisa Beltrán Vamos a dar inicio a la presentación del caso clínico que traemos para hoy Se trata de un paciente lactante mayor De sexo masculino de 22 meses de edad Natural y procedente de Saravena, Arauca Quien ingresó a la Fundación Neumológica Para valoración por neumología pediátrica Dado que tenía antecedentes de múltiples episodios civilantes recurrentes Durante la valoración en neumología se evidencia que el paciente se encuentra hipoxémico Y con signos de dificultad respiratoria Motivo por el cual requiere ser derivado al servicio de urgencias pediátricas de la Fundación Cardioinfantil Dentro del interrogatorio que se realizó al paciente Pues se resaltaron algunas antecedentes de importancia En cuanto a los antecedentes perinatales Encontramos que requirió al nacer hospitalización en la usina natal Durante 10 días por dificultad respiratoria Con requerimientos de oxígeno suplementario Además de esto Presentó cuadros respiratorios importantes El primero de ellos a los 6 meses de edad Con bronquiolitis Posterior a esto neumonía al año de edad Y después de esto presentó múltiples episodios civilantes Además de esto presentó cuadros atópicos Con dermatitis alérgica importante Dentro del esquema de vacunación Este esquema estaba completo Y no había presentado ninguna reacción adversa Una vez se administró la vacunación En cuanto a los antecedentes sociales Vive en área rural De Saraven, Arauca Cuenta con los servicios básicos De salubridad Y tiene contacto con aves de corral Y no se tienen datos de que tenga mascotas en casa En el primer interrogatorio En cuanto a los antecedentes familiares No hay antecedentes de muertes tempranas en la familia Al examen físico ¿Cuáles fueron los hallazgos más importantes Que se encontraron al ingreso de este paciente? Primero pues que era un paciente que estaba hipoxémico Con una saturación de oxígeno del 84% Y requerimientos de oxígeno Además de esto Impresionó que pues tenía palidez mucocutánea Al examen del tórax Se evidenciaron signos de dificultad respiratoria Dados por retracciones intercostales Y a la auscultación Sibilancias respiratorias en ambos campos pulmonares Al examen del abdomen Se encontró hepatomegalia Con un hígado que estaba Dos a tres centímetros por debajo Del reborde costal Y también se evidenció Que tenía piel seca Con múltiples lesiones Secundarias A picaduras de insecto Estos fueron los hallazgos más importantes Al examen físico Con este examen físico Y el cuadro clínico descrito La primera impresión Fue una agudización del cuadro sibilante del paciente Y se inició manejo con micronebulizaciones Con salbutamol Lavados nasales Y corticoides sistémicos Además de esto Se solicitaron pues estudios iniciales Dentro de los cuales Se tomaron ecografía abdominal total Radiografía de tórax Hemograma PCR Y función hepática Los hallazgos a la radiografía de tórax Fueron inespecíficos Se evidenciaron signos de atrapamiento de aire Y engrosamiento del intersticio peribroncovascular Sin evidenciarse opacidades de ocupación alveolar Ni derrames Que pues impresionaran alteraciones de tipo infeccioso A nivel pulmonar En la ecografía abdominal Se evidenció múltiples imágenes Hipoecogénicas A nivel hepáticas y esplénicas De características inespecíficas La mayor de ellas Documentada en esa ecografía que se tomó De aproximadamente 5 milímetros de diámetro Con estos hallazgos ¿En qué pensaríamos y qué acciones se tomarían? Pregunta que ustedes quieran hacernos En este momento Algo que falte de pronto Por averiguar en este paciente Que quisieran saber Y así con esta Digamos Primera impresión ¿Qué pensarían? Claro, de entrada No se podría asegurar Que se trate de una condición infecciosa De ese tipo Pero el planteamiento de una estoplasmosis Habría que descartarlo, ¿no? Porque tiene también compromiso abdominal Y La descripción fue llamativa Que estaba en contacto con naves de corral Palomas, no preciso Y bueno Sabemos que pudiésemos tener como planteamiento De eso Pero descartar primero Cualquier otra etiología Las virales, parasitarias Todas las Micóticas también incluidas Bacterianas Pero eso ya A última instancia Pero muy a grandes rasgos Pues Perfecto Habría que tomarlo en cuenta Bueno, esa es Muy buena posibilidad ¿Alguna otra opción? Van rotando Si quieres ¿Alguien da más? ¿Alguna otra pregunta adicional? No sé Si de pronto no está completo Algunos datos O quieren saber más ¿No? Bueno Dejemoslo ahí Tú te quedas ahí con el Si quieres Vamos a tener en cuenta eso Con estos hallazgos Al examen físico Y los primeros Las primeras imágenes Que se obtuvieron Se interrogó Que probablemente Cursábamos con una etiología infecciosa Versus una etiología Pues de malignidad Y se ampliaron los estudios Enfocados en estas dos posibilidades Se tomó este primer hemograma Que pues Muestra de forma Pues llamativa Eosinofilia En un contexto De un paciente alérgico Como ya les habíamos mencionado Con Pues sin alteraciones En otras líneas celulares Pues la hemoglobina Mostraba anemia Pero no tenía Citopenia Ni otro tipo de Alteraciones Además de esto Se ampliaron los estudios Con ELISA para VIH Que fue no reactivo Serologías para citomegalovirus Epstein-Barr virus Y toxoplasma De las cuales citomegalovirus Fue positiva Para infección antigua Pero negativa Para infección reciente Y las demás serologías Fueron negativas Tanto para infección antigua Como para infección reciente Además se tomó Se tomaron pruebas De función hepática Que fueron pues normales Y una alfa-fetoproteína Que fue negativa Con estos hallazgos En el examen físico En los laboratorios ¿Qué otras acciones Tomarían o qué diagnóstico Diferencial Pensarían? Sí Luis Doctora Pues la hipersinofilia Pues la segunda causa Más importante En lactantes Son infecciones Por parásito Y pues no nos han dado El corposcópico Entonces pensé En la posibilidad De que nos está faltando El corposcópico allí Y pues la otra posibilidad Es que sea un síndrome Hipersinofírico Y no más Entonces Como caso número Como caso número uno Es decir Separando El proceso respiratorio Del proceso Del hemograma ¿Qué parásito? Parásito ¿O qué pensarías? En un ascaris En un ascaris Bueno En el milto ¿Cierto? En un el milto Listo ¿Pensarías en ascaris? Bueno Otra buena posibilidad Me parece ¿Alguien más? ¿Otra posibilidad? ¿Tú crees que Los encontrarías En coproscópico? ¿Qué examen harías De pronto No coproscópico De pronto más Un coprológico seriado Con concentración ¿Sí? Para buscar Y preguntar De pronto Si han visto Expulsar Porque los ascaris Normalmente presionan A veces no los expulsan Pero A veces la gente Dice que sí Que los ve Muy bien Es un buen planteamiento Y de los síndromes Hiperosinofílicos ¿Alguien Pensaría Posibilidades? ¿O a qué le llaman? Hiperosinofílicos Todavía no entramos acá Listo Vamos a seguir Y vamos viendo Qué pasa Se ampliaron Los estudios Paraclínicos Dentro de ellos También se pidieron Inmunoglobulinas Céricas Que tuvieron niveles Normales Acorde de la edad Del paciente La inmunoglobulina A, G y M Estuvieron en rangos Normales Pero pues llamó La atención Que la inmunoglobulina E pues si tenía Un valor Muy elevado En relación Pues a los parámetros Normales Para la edad De este paciente Además de esto Se tomó PPD Que fue negativa De 0 milímetros Se ampliaron Los estudios Con estudios De imagen Con TAC De tórax El TAC De tórax Mostró Múltiples Nódulos Con densidad De tejidos Blandos Con distribución Aleatoria Como pues Están indicados En las imágenes Algunos de ellos Pues de Todos eran de Contornos irregulares Pero algunos de ellos Tenían halo Con vidrio esmerilado Como podemos ver En esta imagen Y en la siguiente Que está acá Que pues tiene Halo de vidrio Esmerilado Ese fue pues El hallazgo principal En la tomografía De tórax Con estos hallazgos Antes de que María Luisa Siga Pues para poder Hacer el lavador Broncoalveolar Hubo una Interconsulta O desde el principio Pues era paciente De neumología pediática Pero Era de pediatría Con seguimiento Por neumología pediática E infecto También entró ahí Y pues Quisiera que la doctora Jenny Nos ayudara A ver Qué pensaban En ese momento Bueno Buenas noches Para todos Este paciente Cuando lo conoce Una colega nuestra En la consulta externa Viene con la historia Característica De obstrucción bronquial Con episodios De tos Disnea Y sibilancias Manejados En múltiples oportunidades Con salbutamol Y adicionalmente Traía en su historia Un cuadro de tos Relacionado Con la risa Con el ejercicio Con el llanto Con los cambios Bruscos De temperatura Además De sintomatología Nasal La impresión Inicial Que hace nuestra Colega Cuando lo ve En la consulta Externa Es bueno Un paciente Que tiene estas Características Podríamos pensar En la probabilidad Diagnóstica De asma De asma Desde luego Le llamó La atención Mucho La hepatomegalia Y ante la exacerbación Que presentaba En ese momento Decide remitirlo Para estudio En fundación Cardioinfantil Si nosotros Recibimos Un paciente Sin tener en cuenta La hepatomegalia Podríamos decir Que realmente Cumple los criterios Clínicos Que permiten Considerar El diagnóstico De asma Además de tener Un índice De predicción De asma Positivo Criterios Gina Que también Nos orientan A la La presentación Clínica Característica De asma Como dato Llamativo La mamá Comentaba Que en la cita De septiembre De 2018 De pediatría En su ciudad De origen Le comentaron La importancia De usar terapia Con beclometasona Y había notado Mejoría clínica De los síntomas Y solo Se exacerba Un día Antes De la consulta Neumología En la Hospitalización Somos interconsultados Y en esta Valoración inicial La colega Que lo atiende También piensa Como primera Posibilidad En asma Pero Desde luego Con el transcurso De la evolución Clínica Y paraclínica Y haciendo Alusión Al cuadro De osinofilia A tener Una IG Elevada Y una hepatomegalia Al igual Que la doctora Inicialmente Se pensó En una Histoplasmosis Pulmonar Y en la posibilidad De infecciones Parasitarias Que pudieran Cursar Con manifestaciones De múltiples Órganos En piel A nivel Hepático Y a nivel Respiratorio Cuando se Hace la tomografía Por el servicio De pediatría Y nos Encontramos Con los Nódulos Pulmonares Empezamos A mirar Qué entidades Podrían Tener Asociación De todas Estas Manifestaciones Nos sostuvimos En la posibilidad De una Histoplasmosis Pensamos También En una Aspergilosis Broncopulmonar Alérgica En el Contexto De un paciente Que podría Venir Evolucionando Con un Asma Y nos Encontramos Con Marta Y ahí Pensamos En otra Patología Que ella Ya les Va a Comentar Entonces En todo Paciente Con nódulos Pulmonares Es importante Hacer un Estudio De lavado Bronco Alveolar Porque nos Permite Dar Información Acerca De la Naturaleza Del proceso Inflamatorio Si es un Proceso Inflamatorio Eosinofílico O Neutrofílico Y así Mismo Nos podría Ayudar A hacer Aislamiento Etiológico Todavía No le vamos A decir Que Como ya Les mencionó La doctora Pues el paciente Fue llevado A un Lavado Bronco Alveolar Estos Fueron Los hallazgos Del lavado Estos Son Los hallazgos Del recuento Celular En el Lavado Bronco Alveolar En las Tinciones No Se No Hubo Aislamiento Para bacterias Micobacterias O hongos Además De esto En el Lavado Bronco Alveolar Se hizo Un Galactomanano Que fue Negativo Y se hizo Un galactomanano Cérico Que también Fue Negativo Se hizo Un látex Para Criptococo Que fue Negativo Y se hizo Un histoplasma En suero Y orina Como ya les había Mencionado La doctora Jenny Como un diagnóstico Pues diferencial o Presuntivo Y en ese Momento Del lavado Bronco Alveolar Estaban Pendientes Los resultados Esos Esos Eran Los datos Que teníamos Hasta el Momento En cuanto A las Cloraciones Especiales Tampoco Arrojaron Pues La detección De ninguno De los Ni de bacterias O hongos O micobacterias Y además De esto Se hizo Hemograma De control Que pues Estos son Los hallazgos De leucocitos Neutrófilos Y linfocitos Y estos son Los hallazgos De osinófilos Que en relación Al control Anterior Iban en aumento En el inicial Era más o menos Aproximadamente El 20% Del recuento Total de leucocitos Y en este segundo Más o menos Era el 30% Estaban en ascenso Con estos hallazgos Que otro diagnóstico Diferencial Aparte de lo que Ya hemos mencionado En que otro diagnóstico Pensaría Pues yo estaba Pensando también Ah bueno Mi nombre es Johanna Soy pediatra Estaba pensando Que pueden haber Dos grandes etiologías Pues sigue siendo Muy probable Una etiología infecciosa Y entre esas Yo pensaba Coccidomicosis Porque Aunque no Es una enfermedad Típicamente en pediatría Y es más En pacientes Inmunodeprimidos A veces da un comportamiento De nódulos En la tomografía pulmonar Y también Creería que La sospecha De autoinmunidad Debe considerarse Bueno es otro diagnóstico diferencial Dentro de las micosis De las etiologías Por micosis endémicas Quizás Quizás nosotros Si nos ingresamos Por el lado de Histoplasmosis Criptococosis Asociados a aves No había estado nunca En cuevas Pero de todas maneras Es un niño Muy pequeño De pronto se ve Mucho más Y las vemos En pacientes Que han estado Más grandes Que van Cuevas Específicamente Con Coccidomicosis Pero No hicimos Cereología Para Entonces Seguimos Pensando En otras cosas Teníamos todas las Tinciones Nada Y estábamos esperando El resultado De histoplasma Entonces ¿Alguien quisiera Decir Bueno Pregunto Más cosas Respecto a los antecedentes? Fue Prematuro limítrofe Sí Como tardío 36 semanas Sí Y tuvo Tuvo Como 10 días Con oxígeno Pero nada Así Que impresionara Realmente no Sí Tenía la historia Bronconstructiva Bronconstructiva De pronto Hasta en fibrosis Quística ¿Cierto? Uno Tiene que pensar Siempre Diagnóstico Diferencial En Asma Laíc Es esto Pero pues Tenía El índice Para asma Bastante Sugestivo Vamos a seguir Hasta el momento Teníamos con el paciente Nódulos pulmonares Lesiones hepáticas Eosinofilia Y monoglobulina Elevada Y se hizo un reinterrogatorio Buscando Profundizar Y pues hallar Datos adicionales Que nos pudieran ayudar Al reinterrogar A la madre Refiere que Tiene contacto Con perros y gatos En la casa De la abuela Entonces Con esta nueva Información Se hizo una Sospecha Diagnóstica De una Toxocariasis Dado los Hallazgos Que ya Mencionamos Y se solicitó Serología Para toxocaracanes Además de esto Ante esta Sospecha Diagnóstica Se solicitó Valoración Por oftalmología No se encontraron Lesiones a nivel Ocular Y se inició Manejo empírico Con albendazol 200 miligramos Al día Que pues Correspondían a la dosis Por el peso Del paciente Fue un inicio De manejo Empírico Se inició El manejo Pues aún Con el resultado De la serología Paratoxocara pendiente Y se dio egreso Al paciente Con manejo Ambulatorio Y el paciente Pues cuando se dio Egreso Ya había mejorado De su componente Bronco Constructivo Al hacer Un seguimiento De este paciente Post tratamiento Aproximadamente Al mes De haber Pues iniciado El manejo Con albendazol Se hizo un nuevo Hemograma de control Que mostró Un descenso Importante De los neutrófilos De los eucinófilos Perdón Con 300 eucinófilos Absolutos Que correspondían Más o menos Al 5% Del valor absoluto Y El reporte Pues definitivo De toxocara Mostró Que pues Era positivo Una serología Para el punto De corte positivo El reporte Definitivo De histoplasma En suero Y orina Fue negativo Y está aún pendiente Las imágenes De control TAC de tórax Y ecografía Abdominal Que pues aún Están pendientes Por autorizar Para los seguimientos Ambulatorios Del paciente Pues Ese fue un ejercicio Simpático Porque al principio Pues no había historia De contacto Con mascotas Pero uno no se debe Contentar con que Solo en la casa El niño Va mucho donde la abuela Y la abuela Tiene gatos y perros Entonces pues Ahí A veces Uno tiene que reinterrogar Muchas veces Y reinterrogar Y reinterrogar Por eso les decía ¿Quieren saber algo más? ¿Quieren saber algo más? Jenny Bueno Otro dato Que es importante Para pensar En diagnósticos Diferenciales Es que Nuestro paciente Tenía una Eosinofilia Muy marcada Habitualmente En asmas Leves a moderadas Nosotros tenemos Máximo 1500 Eosinófilos Y este paciente Ya sobrepasaba La eosinofilia Que habitualmente Vemos a esta Dada en pacientes Con asma Existe una asociación También Sin determinarse Una relación Causal Verdadera Entre la presentación De asma Y toxocariasis Es posible Que los pacientes Por mecanismos De respuesta Inmunológica Y por proceso Inflamatorio Puedan también Tener Presentando Su asma Manifestaciones Asociadas De infección Parasitaria Nosotros Si bien Tenemos Un cuadro De toxocariasis Identificada Definimos Como equipo Darle continuidad Al tratamiento Con esteroide Inhalado Para tratar Su proceso Broncostructivo Crónico Y recurrente Y desde luego Dar curso Al tratamiento Que venía recibiendo Y como dato Importante También Revisando La literatura Encontramos Que la localización Más habitual De los nódulos En presencia De toxocariasis Es una localización Subpleural Con el signo Del halo Característico O de opacidades En vidrio esmerilado En la histoplasmosis Usualmente Los nódulos No tienen Esta localización Tampoco En la aspergilosis Broncopulmonar Alérgica Y hay otra cosa Pues Que no Lo pusimos Porque Era más enfocado A llegar Al diagnóstico De esta manera Es que en algún momento Cuando se vieron Las lesiones hepáticas En patología Vio al paciente Y sugirió Realizar una biopsia hepática O sorpresa Que cuando le van a hacer Por la biopsia dirigida En la ecografía Aún sin tener Nada Pensaba Nada Había pensado En la toxocariosis Ya las lesiones Habían cambiado De hecho No le pudieron hacer La biopsia Porque ya no se veían O sea Eso es una de las características De la toxocariasis Visceral En que Las lesiones Van cambiando Porque pues Va migrando La larga Entonces Eso Eso es algo Que llama la atención Y que no lo dijimos Pero pues Ahora Vale la pena Porque O sorpresa No se puede hacer Biopsia Pensando ellos Más en malignidad ¿Listo? Entonces muchas gracias Ahora La doctora Paula Rao Gracias Va a Hacer revisión Del tema Y pues al final Miramos algunas preguntas O dudas que tengan Bueno Buenas noches Vamos a hacer entonces La revisión del tema Vamos a Hablar un poquito De toxocariasis Entonces Dentro de los tópicos Que vamos a tratar hoy Pues está algo de historia Epidemiología Microbiología Fisiopatología Presentación clínica Diagnóstico Tratamiento Y prevención Como introducción Entonces Recordar que la toxocariasis Es el nombre Que se ha dado A la infección Producida Por este parásito Denominado Toxocara El cual Es un agente Zoonótico Importante Creciente Este parásito Causa El mintiasis intestinal En perros Y gatos Y estos son Los que se definen Como huéspedes Definitivos Recientemente Se ha visto Como infección Aumentada En seres humanos Que son huéspedes Accidentales Y esto Y esto se ha asociado A la condición Económica Higiene Digamos De poblaciones Con mala condición Pues de higiene En cuanto a la historia Un poquito En 1907 Fue la primera vez Que se describió Como la asociación Entre manifestación De humanos Con nematodos caninos Esta fue hecha Por Leiper En 1950 Wilder fue el primero En describir Una infección Ocular Lo que hizo Él fue Tomar Isopatologías De ojos Que habían sido Enucleados Con una sospecha Diagnóstica De retinoblastoma Y en 24 De estas 46 Patologías Observó Que habían larvas Para este momento Lo que se pensó Era que eran Ankylostomas Aún no teníamos Como la descripción Digamos Taxonómica Del toxocar Para 1951 Beauty Man y Wolf Lo que hicieron Fue describir En un paciente Que había fallecido Con un diagnóstico De pelomelitis Encontraron larvas A nivel talámico Y lo asociaron Con infección A nivel del sistema Nervioso central En 1952 Beaver Fue el primero En describir La asociación De infección Por larvas Con un síndrome De larva migrans Visceral En niños Que tenían Hepatomegalia Y aparte Tenían hallazgos De eosinofilia Para 1956 Nichols Tomó algunas De las biopsias Que ya había O las cortes Histopatológicos Que había visto Wilder Encontrando Que no eran Ankylostomas Sino Que eran realmente Parásitos Toxocara Y para 1959 Irving Irving En un niño Al cual también Se le hizo Una nucleación Tenía como síntomas Estradismo Y daño retiniano Se sospechó En un tumor ocular En la pars plana Lo que se observaron Fueron granulomas Se dos sinofílicos En su interior Con larvas De toxocara Canis De aquí para Digamos que Del 1959 Para acá Hay muchos estudios Publicados Hasta lo más reciente Que se ha visto Es la asociación De toxocara Con asma infantil En cuanto a la epidemiología Recordar que es una infección Cosmopólita Es una infección Que se presenta A nivel mundial Sin embargo Se ha visto Mucho más en países En vía de desarrollo Que problema tenemos Que no es una patología Que sea de notificación Pública Entonces realmente Pues estadísticas De prevalencia Son muy diferentes Dependiendo de cada país Se dice que es endémico En países De América Latina África y Asia Y en Estados Unidos Hasta 77 millones De perros Y 93 millones De gatos Se ha visto Que expulsan Huevos de toxocara En las heces Lo que favorece Que si tenemos Un inadecuado Manejo de heces Pues vamos a favorecer La infección Por toxocara A nivel de la prevalencia En perros y gatos Lo que les decía Es muy diferente En varios países Se estima que en Australia Tenemos una prevalencia De 1.2 a 3.2 Mientras que por ejemplo En países como Alemania Va a ser hasta 6.1 Según las encuestas Nacionales Que se han hecho En Nigeria Portugal India y China La prevalencia Puede ser mucho más alta Siendo incluso El 100% En cachorros Cachorros son perros Que son menores De 6 meses generalmente Y va a ser mucho menor En perros adultos La prevalencia en gatos Es mucho más Digamos amplia Puede variar Entre el 3.2 Hasta el 91% En cuanto a la seraprevalencia En seres humanos Tenemos este estudio Que fue publicado En el lance En el 2018 Lo que ellos cogieron Fue coger encuestas De cada país Digamos de varios países A lo largo de 36 años Y va a buscar La seraprevalencia Vemos seraprevalencias Por encima del 60% En áreas Que se encuentran A nivel del pacífico occidental En algunas islas Del Caribe Y algunos países Del África Y prevalencias Mucho más bajas En países como Estados Unidos Marruecos Dinamarca Gran Bretaña Irán Y Japón Como para mostrar Algunos ejemplos Como vemos Colombia Para este estudio Pues no envió Ningún tipo De encuesta Que hubiera realizado En ese momento Este estudio Es un meta análisis Que se publicó En el 2018 Lo que buscó Fue mirar La distribución De los huevos De Toxocara En lugares públicos Parques Playas Sitios de recreación De los niños Y miró la prevalencia Por los diferentes Digamos No países Sino por grupos Como por Las regiones Que estipula La OMS Mirando Que en En las áreas Del pacífico occidental Se ve una seraprevalencia De huevos De Toxocara En sitios públicos Del 13 al 35% En países Como En países de África Del 27% En Asia Una prevalencia Del 21% En Europa Del 18% En América Latina Del 25% Y lo que es América del Norte Y América Central Del 13% Para una prevalencia Global Del 21% Esas son estadísticas De Estados Unidos La última encuesta De nutrición y salud Que se hizo Para 2011-2014 Se tuvo en cuenta Buscar la serología Positiva A tener infección En este país En cuanto a Latinoamérica Este estudio Publicado en el 2014 Que cogió también Varios estudios Que se habían hecho En países de Latinoamérica Como Venezuela Brasil Incluso Colombia Se miró la seroprevalencia Tanto en humanos Tanto en humanos Como en perros Evidenciando Que la toxocaracanis En perros Digamos Tenía una seroprevalencia También muy amplia Que variaba Desde el 0 Al 99.4% Sin embargo Pues había en países Que no reportaban Esta prevalencia Para la seroprevalencia En humanos También era bastante amplia Entre 1.8 A 66.6% Siendo más alta En países Como Venezuela Y Colombia Y mucho más baja En países Como Chile En cuanto a Colombia Digamos que hay varios estudios Sin embargo La mayoría Son con poblaciones Muy pequeñas El primero Que pues encontré Reportado Fue uno que se publicó En una revista De Río de Janeiro Fue realizado En 1990 Por la Universidad Nacional de Colombia Por el grupo De microbiología Y parasitología Y lo que ellos Trataron de determinar Fue la prevalencia Que había de toxocar A tanto perros Como en humanos En algunas regiones Pobres de Bogotá Lo que encontraron Es que hay una prevalencia Realmente alta De 47.5% Que al compararla En ese momento Con otros países Latinoamericanos Pues era bastante Alta Aquí tenemos Otro estudio Publicado en Biomédica En el año 2000 También buscaron La cero prevalencia De anticuerpos De toxocaracanis Y buscar Qué factores de riesgo Se asociaban A la infección En niños Y fue en una población De Ciudad Bolívar Se tuvieron niños Entre los 4 y los 14 años La población también Fue pequeña Fueron 193 niños Y encontraron Una cero prevalencia Del 7.3% Y una prevalencia En perros De toxocaracanis Del 66% Siendo el principal Factor de riesgo Asociado a la infección El no lavarse Las manos Frecuentemente Sobre todo Cuando los niños Salen a áreas De juego Otro estudio Este un poco más reciente Del 2017 Publicado en Biosalud Se hizo en la ciudad De Pasto Es muy similar Al metanálisis Que vimos Lo que buscaron Fue los huevos A nivel de sitios De zonas verdes En conjuntos cerrados Se tomaron 155 muestras Y se debió Que más o menos El 12.7% De estos sectores Tenían huevos De toxocaracanis Y pues la gente Realmente no tomaba Ninguna medida Para prevenir La infección ¿Qué factores de riesgo Están asociados Entonces a tener Toxocaracis? Generalmente Que haya suelo Y agua contaminada Que tengamos alimentos Contaminados Con los huevos Del toxocara Tenemos factores Socioecológicos Como el comportamiento Del hábitat El estado socioeconómico Bajo Un nivel educativo Generalmente bajo Y ser dueño De perro gato Se ha visto Que más o menos El 23% De los perros Y los gatos Tienen huevos De toxocara Alrededor de la región Anal Y dentro De los factores Genéticos La edad Y el sexo Generalmente Edades más pequeñas Sexo Generalmente Masculino Raza Y etnicidad Digamos que no Hay como tal Una prevalencia La única estudio Que lo muestra En Estados Unidos Y el peso Y el estado Nutricional Que van a repercutir Sobre el estado Inmunológico Del paciente En cuanto a la microbiología Entonces ¿Cómo se clasifica? El toxocara Hace parte De los elmintos Específicamente De los nematelmintos Estos se clasifican Como gusanos Redondos Cilíndricos Y se han descrito Hasta el momento Más o menos 21 especies De toxocara Siendo las principales Y las que causan Patología en humanos El toxocara Canis El toxocara Catis Tenemos otros toxocaras Como el malayessensis Que produce infección En gatos Pero en la región De China Y malasia El toxocara El toxocara Vitolorum Que va a producir Infección A nivel de rumiantes Y el terópodis Que va a producir Infección En los murciélagos Este es la El orden Digamos Taxonómico Del toxocara Pertenece al Filum nematoda Ordenas caridida Familia toxocaride Género toxocara Y pues las dos especies Que nos competen El canis Y el canis Para hablar un poquito Del Digamos Del nematelminto Se dice Que tiene Dismorfismo sexual Es decir Está por separado El género Digamos femenino Y masculino Todo su aparato digestivo Sistema excretor Nervioso Y reproductor Va a ser completamente Independiente ¿Cómo se van a diferenciar? La hembra es mucho más larga Puede llegar a medir Hasta 15 centímetros Con un diámetro De 2.5 a 3 milímetros Y se va a diferenciar también Porque en la parte Caudal del macho Generalmente va a terminar En forma curva En cuanto a la patogénesis Y fisiopatología Recordar que tenemos Dos tipos de huéspedes Huésped definitivo Y los huéspedes Paraténicos O huéspedes accidentales En los huéspedes accidentales Nos encontramos Los seres humanos Y tenemos otros Como los rodeadores Conejos Y las aves ¿Cómo se da La transmisión De este Parásito? Las dos primeras Que vemos La transplacentaria Lactogénica Son exclusivas De los huéspedes Definitivos La transplacentaria Se da cuando La hembra Digamos que está O adquiere la infección Durante la gestación O ya tiene algo De larvas A nivel de alguno De los tejidos Se va a hacer Un paso transplacentario De las larvas Hacia el feto Estas larvas Se van a alojar En el hígado Y en el momento Que nace El cachorro Estas van a migrar O van a empezar Su proceso de migración La lactogénica Es menos frecuente Solamente se presenta En el 5% De los casos Es más común En los gatos Pero también Se han visto Larvas A nivel de cortes Histológicos De glándulas Mamarias De hembras Per En cuanto a la Transmisión En los otros Huespes accidentales El principal Es la ingestión De alimentos O aguas Con huevos Contaminados El consumo De alimentos Directamente Con larvas El consumo De tierra Contaminada Geofagio Pica Que se observa Más frecuentemente En pacientes Psiquiátricos Y en la población Pediátrica Y el contacto Con los pelos Como veíamos Anteriormente ¿Cómo es entonces El ciclo de vida El toxocara? Aquí tenemos Un cachorro El cachorro Va a expulsar Los huevos Que están Embrionados A través De la expulsión De las heces Estos van a requerir Ciertas condiciones Ambientales Para embrionarse Y finalmente Tener la larva En su interior Posteriormente El ser humano Los va a consumir O lo va a consumir Como forma De larvas De algún Huesped Accidental Como las aves Y finalmente Los perros Lo van a adquirir Nuevamente Por vía Transplacentaria O también Por el consumo De larvas De otros Huespedes Accidentales ¿Cómo es el ciclo En el huésped Definitivo? Entonces Después de la ingesta Generalmente De los huevos ¿Qué va a pasar? En dos a cuatro horas De encontrarse En el tracto Gastrointestinal Van a eclosionar Salen las larvas Van a producir Productos Secretores Escretores Dentro de estos Proteasas Estas proteas Van a dañar La pared intestinal Al dañar La pared intestinal Van a penetrarla Van a llegar A vasos linfáticos Nódulos linfáticos Mesentéricos De ahí pasan A los vasos capilares A la circulación Portal A través de vía portal Llegan al hígado Se estima que Entre 12 a 24 horas Ya tenemos larvas A nivel hepático Posteriormente A través de vena Caba inferior Llegan al corazón Pasan a la arteria Pulmonar Llegando finalmente Al pulmón Más o menos Dentro de 36 A 72 horas De iniciada El proceso Infeccioso De ahí van a atravesar Los alveolos Pasan a bronquiolos Los bronquios Finalmente tráquea Faringe Para ser deglutidos Por el cachorro Este van a llegar Nuevamente al intestino Aquí van a continuar Su proceso larvario Hasta convertirse En gusanos adultos Y en 7 a 15 días Va a iniciar La producción De huevos Que van a empezar A ser expulsados Más o menos 3 a 4 semanas Después de todo El inicio del ciclo Otra ruta Que es mucho menos Frecuente Es que no pasen Digamos a proceso De deglución Sino que pasen Nuevamente la circulación Y lleguen a los tejidos Del cachorro Como les decía Por ejemplo Las glándulas mamales Cuando el cachorro Expulsa Las heces con los huevos Esos van a requerir Ciertas condiciones Se van a expulsar Como vemos acá En la imagen Han embrionados Requieren un proceso De incubación Con temperaturas Entre 25 y 30 grados Pura humedad relativa Que va a estar Entre 85 y 95% Para embrionarse Y finalmente Ser infecciosos En 3 a 6 semanas Se estima que Más o menos Se pueden expulsar Entre 200 mil huevos Al día En las heces De los perros En el huésped Paraténico Digamos que el ciclo Es similar Sin embargo Aquí no va a llegar Al gusano adulto Simplemente va a pasar Al tracto gastrointestinal Van a eclosionar Las larvas Y va a pasar A toda la circulación Sistémica Llegando a los órganos Por los cuales Tiene predilección Como son los ojos El sistema nervioso central El pulmón Y el hígado ¿Cómo va a actuar Nuestro sistema inmune Frente a la infección Por parásitos? Entonces lo primero Es que tenemos Los parásitos El primer contacto Va a ser con las células Epiteliales Lo primero que se va a producir Es que las células Calififormes Que encuentran Van a aumentar La producción de moco Van a recubrir Los parásitos Y finalmente Van a lograr Digamos que ser expulsados Sin embargo Pues no todos los parásitos Van a ser expulsados Por este medio Ellos van a producir Sus productos De secreción Van a estimular Van a estimular Las citoquinas Nominadas alarminas Dentro de ellas La interleuquina 25 La interleuquina 33 Y la TSLP Que es la linfoproteína Estromaltímica Y estas tres interleuquinas Lo que van a hacer Es estimular Todas las células Digamos que De nuestro organismo Dentro de ellas Células dendríticas Vamos a estimular También las células Hematopoyéticas Que se van a diferenciar En vasófilos Y macrófagos Y van a actuar Sobre los linfocitos innatos Tipo 2 Que a su vez Van a producir Activación de ocinófilos Activación de monocitos A macrófagos Y de neutrófilos Aquí digamos Que lo vemos Más claramente Tenemos el elminto Él produce su antígeno El antígeno va a ser Capturado por la célula Presentadora de antígeno Esta célula presentadora De antígeno Va a actuar Sobre linfocitos T nativos Estos linfocitos T nativos Se van a diferenciar En linfocitos T reguladores Y linfocitos T gelpedor Precursores Estos linfocitos T precursores A su vez Se diferencian En linfocitos T gelper 2 Y linfocitos T foliculares Estos linfocitos T foliculares Van a continuar Dentro de los centros germinales Para permitir La diferenciación A células O a células B A través de la producción De interleuquina 4 Estas células B A su vez Van a producir Inmunoglobulina Sub clase G1 Y van a producir Inmunoglobulina E Que va a actuar Sobre los vasófilos Para que continúe La producción de interleuquina Dentro de ellas 4, 13 y 5 Y estas a su vez Hagan reclutamiento De macrófagos Y lleven al sitio Donde está el parásito Eosinófilos Que son los que realmente Van a jugar una respuesta Importante En la destrucción Del parásito Por otro lado Por otro lado Los linfocitos Tejelper 2 Diferenciados También van a producir Interleuquina 4, 3 y 5 Que van a producir Lo mismo Reclutamiento De macrófagos Y llevar Eosinófilos Hacia el sitio Donde se encuentra El parásito Para finalmente Llegar a una destrucción Del mismo En cuanto a la clínica Tenemos Digamos que El espectro De manifestaciones clínicas Es muy amplio Puede estar Desde asintomático Hasta tener infecciones Graves Pero se han descrito Cuatro síndromes Importantes El síndrome De larva migrans visceral El síndrome Migrans ocular La toxocariasis Oculto común Y la neurotoxocariasis ¿De qué va a depender Una otra manifestación? Generalmente Del estado inmunológico Del huésped De la edad del huésped Y de la cantidad De larvas Que van a llegar A cada órgano Implicado La larva migrans visceral Digamos que Es la más frecuente En pediatría Se presenta sobre todo En menor de 5 años Va a tener Cuatro signos clásicos Generalmente Es la presencia De fiebre La presencia De síntomas respiratorios Dolor abdominal Y como hallazgo importante Hepatoesplenomegalia Obviamente Como vemos Pues son síntomas Muy inespecíficos Pero siempre Nos podemos Digamos orientar Con ciertas herramientas Como es La presencia De osinofilia A nivel periférico Y la hipergamaglobulinemia Que generalmente Va a ser Inmunoglobulina E E inmunoglobulina G En cuanto a las manifestaciones Pulmonares Lo que les decía Inespecíficas Disnea Toseca Sibilancias Broncoespasmos Síntomas de neumonitis Intersticial Pues que la podemos Encontrar En muchas otras Patologías A nivel hepático Lo más común Es encontrar Hepatomegalia Dolor abdominal Y en algunas ocasiones Elevación de enzimas De enzimas hepáticas Perdón Y otras manifestaciones Que se pueden presentar En la larva migrans Visceral Es el compromiso Cardíaco Traigo a colación Esta revisión sistemática De la literatura Donde se tuvieron en cuenta 24 casos reportados De infección por toxocara Con manifestaciones A nivel cardíaco Donde los principales Hallazgos fueron Miocarditis Pericarditis Endocarditis E incluso había Falla cardíaca Taponamiento cardíaco Y esto Llevó a la muerte De algunos de estos pacientes Otros síntomas Polimiocitis Mialgias Artritis Y también se han visto Manifestaciones cutáneas Lo que se denomina La toxocariasis cutánea Siendo los cuatro Principales hallazgos El purito El purigo crónico La urticaria Y el eczema Como veíamos En nuestro paciente Él tenía algo De lesiones en piel Que estaban digamos Asociadas a las picaduras Pero pues no podemos Descartar Que fuera un purigo crónico Asociado también A toxocariasis En cuanto al diagnóstico Diferencial Como vimos a lo largo Del caso Pues muchos de los diagnósticos Se dijeron Digamos aquí Uno es la presencia De Ascaris Que ya lo dijimos Estrongiloides Esquistosomas Que son otro tipo Delmintos La aspergilosis Pulmonar alérgica El síndrome De hiperige El síndrome De Loeffler Y la enfermedad De la reumatosa crónica Aunque esta es pues Mucho menos frecuente Como diagnóstico diferencial En cuanto a la larva Migranso ocular Es más común Verla en niños Entre los 3 Y los 16 años Más común También es unilateral Y los principales signos Que podemos encontrar O síntomas Son leucocoria Estrabismo Vitritis Y ceguera Esto que nos lleva Que muchas veces El diagnóstico De toxocariasis Puede incluso Remitirlo el oftalmólogo Por los hallazgos Que va a encontrar A nivel oftalmológico Se dice Se dice que cuando un paciente Está con una infección Ocular por toxocariasis Y se hace un adecuado Examen oftalmológico Se pueden ver A través de lámpara De hendidura Células en la cama Anteriores En el 73% De los casos Y casi que en el 100% De los pacientes Se podría ver Celularidad aumentada A nivel del vitrio Según los diagnósticos Oftalmológicos Se puede clasificar En tres grupos Uno es el granuloma Periférico Que vemos acá En esta imagen El granuloma Del polo posterior Que vemos en esta imagen Y finalmente La endoftalmitis Crónica Digamos que la principal Complicación De la rueda migras ocular Es la ceguera Que pues puede tener Un porcentaje También alto de incidencia En cuanto al diagnóstico Diferencial importante Tumores oculares O retinoblastoma Vemos que en la historia Muchos niños Eran enucleados Y pues después Era que se hacía El diagnóstico De toxocariasis Otro diagnóstico Diferencial relevante Es la toxoplasmosis La endoftalmitis Y la oveitis Sobre todo Etiologías autoinmunes En cuanto a neurotoxocariasis Digamos que es una De las manifestaciones Más raras Generalmente No se sabe Qué frecuencia real Tenga esta manifestación Es más común En adultos De mediana edad Y se estima Que desde 1950 Hasta la fecha Solo hay 100 casos Reportados De neurotoxocariasis A nivel de literatura mundial ¿Cómo se manifiesta? Como cualquier otra patología Del sistema nervioso central Meningitis Encefalitis Vasculitis O mielitis Pero también Se ha visto Recientemente Asociada a trastornos Neurodegenerativos Y trastornos cognitivos Pero pues hacer el diagnóstico Va a ser muy difícil De esta asociación En cuanto a síntomas Cualquier síntoma Igual Que se pueda presentar En cualquier tipo De meningitis Encefalitis Por otro tipo De infecciones Como vemos En la diapositiva Y el último síntoma Y el último síndrome Que se describe Es la toxocariasis Común o oculta Esta fue descrita Inicialmente por Taylor En 1987 Teniendo digamos 14 pacientes A los cuales Se encontró Anticuerpos de toxocar elevados Pero los síntomas Eran tan inespecíficos Que no lo pudo encasillar Como en ninguno De los anteriores Síndromes Y desde aquí Es que empieza A describirse La asociación Que hay de toxocariasis Con asma Les traigo a colación Este metanálisis Un metanálisis Que se publicó En el 2018 En el Acta Trópica Había uno muy similar En el 2014 Que arrojó Digamos resultados similares Lo que se buscó aquí Era mirar Si los niños Realmente infectados O con serologías positivas Para toxocariasis Sí tenían Alguna relación Con asma O no tenían relación Que se hizo una búsqueda En la literatura En bases de datos Como PubMed Science Direct Bueno en varias Se llegó un total inicial De 1997 estudios Pero después de hacer Un score Que ellos pues Explican muy detalladamente Ahí Solamente se tuvieron En cuenta 17 estudios De estos 17 estudios 11 Fueron de casos Y controles Aquí pues están Todas las características De los estudios Y 6 de ellos Eran de corte transversal ¿A qué conclusión se llegó? Aquí tenemos Digamos la gráfica De la conclusión Los primeros Son los 11 estudios De casos Y controles Viendo que realmente Existía una asociación Positiva Entre el hecho De tener serología Para toxocara Y tener asma infantil Esto tenía 1R de 2.13 Con digamos Que adecuados Intervalos de confianza Y para los estudios De corte transversal También se vio 1R digamos Significativo Que también Apoyaba la asociación Entre toxocariasis Y asma De 1.33 Para una asociación Total De 1.91 Que si No es que Problema el estudio Pero si los estudios Algunos eran muy heterogéneos Entonces pues ellos Recomiendan que obviamente Dar una recomendación 100% Pues no es adecuado Que se requieren Como más estudios Sobre todo estudios Prospectivos Para realmente Determinar si hay una relación Entre toxocariasis Y asma En cuanto al diagnóstico Importante El diagnóstico Definitivo De toxocariasis Se va a hacer A través de Examen histolopatológico La evaluación Morfométrica De las larvas O la detección Específico De ADN En el armario Pero que problema Tenemos Casi nunca Logramos detectar Larvas a nivel De los tejidos Simplemente vamos a ver Una reacción Eosinofílica Granulomas Eosinofílicos Pero pues hacer El estudio Definitivo Es mucho más difícil Además que sería Un estudio Que es bastante Invasivo Dependiendo del órgano Donde se localice La infección Que nos quedan Como herramientas Generalmente El diagnóstico Va a ser Ya sea por la historia O por los antecedentes Del paciente Por la clínica Del paciente Y algunos Tesis específicos Como el hemograma En el cual Pues el principal Hallazgo va a ser Eosinofilia Se describe Que en la larva Migrante visceral Pueden haber Hasta 10.000 Células Por milímetro cúbico Mientras que En la toxocariasis Oculta Pues van a haber Entre 1500 células Milímetro cúbico Para neurotoxocariasis Y toxocariasis ocular Generalmente No encontramos Eosinofilia Ya que la infección Se encuentra Como compartimentalizada Y es pues más difícil Que haga una manifestación A nivel sistémico Pero lo que recomiendan Es que se tomen O se recuenten Los eosinófilos Tanto en Iquiocefalorraquidio Como en Umoracoosevitro En los cuales Pues también vamos A encontrar Eosinofilia Que otra herramienta Tenemos La cuantificación De la inmunoglobulina Sérica Se ha visto Que en el 79% De los pacientes Podemos tener Inmunoglobulina Positiva Y con un valor Promedio Más o menos De 850 unidades Por litro ¿Qué test más específicos Tenemos? Los test de inmunodiagnóstico Estos test Lo que buscan Es detectar Los anticuerpos Contra el antígeno De los productos Secretores Escretores Del parásito Se puede hacer Por ELISA O se puede hacer Por Westerblot Se describe Que la sensibilidad Para el test de ELISA Es entre el 91% Y una especificidad Del 86% Lo que se recomienda Es que cuando tenemos Un test de ELISA positivo Inmediatamente Digamos que se trate De confirmar El diagnóstico Con una segunda prueba Que sería Un Westerblot Sin embargo Pues a veces Es muy difícil Realizarlo En nuestros centros De salud O en los hospitales ¿Qué problema Tenemos con este tipo De pruebas? Generalmente Se pueden detectar Anticuerpos residuales Lo que no nos permite Diferenciar entre una infección Que haya sido antigua Y una infección Que sea reciente Se habla Que por ELISA Se pueden detectar Anticuerpos residuales Hasta 2.7 años Después de la infección Inicial Y en Westerblot Hasta 5 años después De la infección inicial En cuanto a otros estudios Que están Digamos Actualmente En investigación En la medida De los niveles De proteína cationica O sinofílica La cuantificación De la habilidad De inmunoglobulina G Que lo que busca Es hacer algo parecido A lo que hacemos Con toxoplasmosis Para determinar El momento O darle temporalidad A la infección Y el otro El hallazgo Son nódulos Que digamos Plus tiene Que a veces Se pueden encontrar Nódulos De menor tamaño Pero realmente El halo De la ecografía A la semana Las lesiones Pueden haber cambiado Por la migración De las larvas En cuanto a tomografía Axial computarizada Encontramos también Unas lesiones Que generalmente Son de contornos Irregulares Redondeadas Que se van a localizar Mucho más cerca A la región Portal Y en muchas ocasiones También a nivel Subcapsular hepático En cuanto al sistema Nervoso central Tenemos como herramienta La resonancia No es habitual Digamos lo que les decía Esta manifestación Pero podemos encontrar A nivel cerebral Lesiones también Nodulares Redondeadas Que generalmente Se van a captar A nivel de secuencia T1 Y a nivel de médula También podemos tener Algunos hallazgos Que nos pueden sugerir Infecciones asociadas A mielitis transversa En cuanto a las herramientas Que les decía Ostalmológicas Existe la tomografía óptica Y esta generalmente Lo que hace Es detectar granulomas A nivel subretiriano Que pueden encontrarse Frecuentemente Asociados A toxocariasis ocular En cuanto al tratamiento Lo ideal del tratamiento Es que alcance Pues todos los órganos Y tejidos Sobre todo cuando estamos Frente a una larva Migrante visceral Y evitar la migración Sobre todo a la región De sistema nervioso central Y ocular Pues para disminuir Las secuelas ¿Qué problema tenemos? Como veíamos en el caso La dificultad de verificar Si el tratamiento Realmente fue efectivo O no Pues porque no tenemos Cómo hacer Un seguimiento Adecuado a los pacientes Aunque pues podemos Coger herramientas Como veíamos en el caso Del conteo de dos sinófilos Que nos puede O sugerir Que realmente Ha habido una adecuada Respuesta al tratamiento ¿Qué se está usando actualmente? El albendazol Y el mebendazol Son los dos Antihelmíticos Más usados ¿Qué se busca con esto? Generalmente con el albendazol Mejorar su biodisponibilidad Y su absorción Como han visto Que puede mejorarle Asociado generalmente Alimentos grasos Entonces se recomienda Consumir después De alimentos grasos Pero también se han hecho Estudios de asociación Con polietilenglicol Algunos elementos Liposomales E incluso con glucal Y lo que han visto Es que esto Por ejemplo Aquí en este estudio Se vio que el albendazol Con esto Puede aumentar La eficacia A nivel De penetrancia A nivel Del sistema nervioso central Hasta el 87% Sin embargo Pues son estudios Que todavía Se están realizando ¿Qué otras herramientas Tenemos otros medicamentos? La dietilcarbamacina Sin embargo No se recomienda Para neurotoxocarias Ni para toxocarias Ocular Porque como vamos a ver Esta es generalmente El tratamiento Al uso de corticoides Y los corticoides Van a disminuir La absorción De la dietilcarbamacina Otros estudios Que se han hecho Con productos Digamos más naturales El xenopo De un ambrosidis Y el nutridesintox Son estudios Que se han hecho Y que han visto Que paralizan la larva Pero son estudios Netamente in vitro Y pues no tenemos Estudios en humanos Para iniciar Su utilización ¿Cuál es el tratamiento Para la larga migrante visceral? Generalmente Lo que se recomienda Es albendazol Por 5 días A dosis de 400 miligramos Dos veces al día O 15 miligramos Por kilo Al día Para los pacientes Pediátricos Y nebeldazol 100 a 200 miligramos También dos veces al día Por 5 días Hay algunos autores Que plantean Que este tiempo De 5 días Es muy corto Para el tratamiento Algunos lo que hacen Es que se puede repetir Como decir La dosis Posteriormente También por 5 días O incluso en Japón Se han hecho estudios Para dar tratamiento Por 8 semanas Y pues han visto Que ha dado resultados Que les preocupaban En Japón Digamos a los autores Que hubiera aumento De los efectos adversos Pero realmente Vieron en un estudio Que realizaron Que solamente un 15% Manifestaban efectos adversos Siendo el principal Elevación de enzimas hepáticas Y que al momento De suspender el tratamiento Pues esto mejoraba Completamente Para la neurotoxocariasis Que vamos a manejar El albendazol Más el uso De corticoides Por 3 a 4 semanas Y para la toxocariasis Oculto común El tratamiento Es muy discutido Ya que no produce Ningún tipo De sintomatología Solamente Los anticuerpos positivos Algunos autores dicen Pues que no debería tratarse Quienes están a favor Los que indican Que puede haber En cualquier momento Una migración A nivel ocular Y pues que puede generar Una toxocariasis ocular Para la larva migración ocular También vamos a usar El antielmíntico El albendazol Más corticoide Por 4 semanas Pero aquí Cuando tenemos Otro tipo de compromiso Como desprendimiento De retina O opacidad corneana Pues tenemos que hacer Definitivamente Un manejo quirúrgico Si logramos Detectar la larva En la localización Subretiniana Se pueden hacer Tratamientos Como fotocoagulación Y recientemente Se ha descrito El uso de ranivizumab Pero lo que hace Esto realmente Es dar un tratamiento Para la neovascularización Corroidea secundaria Y evitar así La progresión a ceguera Ya para terminar La prevención Importante El lavado de manos Como vimos Puede asociarse Como factor de riesgo Adquirir la infección Otra es Prohibir el ingreso De mascotas Sobre todo A los patios de recreo Donde juegan los niños Que generalmente Tocan el pasto Tocan la arenera Y no se lavan Adecuadamente las manos Digamos Educar a las personas Que tienen mascotas Para que recojan Los excrementos Y los desechen Adecuadamente Y la visita Al veterinario Periódicamente Para que Al mamascota Pues se le dé El anteparasitario Adecuado Como conclusiones Entonces recordar Que es una Zoonotis Cosmopolita Desatendida Sin notificación Pública Pero cada vez Más creciente En los países En vías de desarrollo En el cual se encuentra Colombia Tiene una prevalencia Muy variable Como vimos La clínica Es variable El diagnóstico Es complejo Y muchas veces No podemos llegar A un diagnóstico Definitivo El seguimiento Y la respuesta Al manejo Pues va a ser difícil Como vimos Por la presencia De anticuerpos residuales Y pues definitivamente Debemos mejorar La prevención Para disminuir La carga De esta enfermedad Muchas gracias Buenas noches Mi nombre es Jalil Yo tengo Una preguntita ¿Cuál es la probabilidad De que encontremos Varios escenarios O varios síndromes Pues asociados? O sea porque Bueno Llegué un poco tarde No alcancé a escuchar bien El inicio del caso clínico Pero pues lo que me alcancé A enfocar Y después Con la muy buena revisión Que se hizo ¿Por qué no sospechar Algún neurológico Así no hubieran síntomas? Sabemos que Este parásito Tiene predilección Por sistema nervioso central ¿Por qué no Como descartarlo Y evitar De pronto Pues alguna asociación O una complicación Futura Sabiendo pues lo que digo De pronto si encontramos Nódulos hepáticos Pulmonares El paciente ingresa Con una clínica Ya entendiendo Lo típica De una parte respiratoria Pero por qué no Ya que se hicieron Estudios para eso Por qué no descartar Compromiso del sistema Nervioso central Y pues la pregunta De la probabilidad De si es posible Tener Infección Digamos Visceral Y asociada A Del sistema nervioso central Gracias Bueno Como la doctora Hizo la revisión No hay Más de Cien Casos Reportados De compromiso Cerebral Generalmente Lo describen Más en adultos Muy probablemente Como Posiblemente Exposición Recurrente Crónica Frecuente Una Una Invasión Masiva De larvas Puede de pronto Llegar a A migrar Hasta el sistema Nervioso central Pero uno Realmente Debe esperar Que hayan Manifestaciones Según la localización Si hay manifestaciones A nivel Medular Empiecen a ser Manifestaciones Que sugieran Que hay un compromiso A ese nivel Pues uno la debería buscar Este niño no tenía Absolutamente nada Desde el punto de vista Neurológico A nivel central No crisis Convulsivas Obviamente Que si hubiera tenido Algo así Lo hubiéramos hecho No hay duda Es un niño Que tenía un desarrollo Psicomotor apropiado Es más Corría De hecho nos tocó Darle salida Porque es que Ya estaba bien Y decidimos Darle el manejo Empírico Hasta diciendo Esto es Toxocariasis Esto es Histoplasmosis Tratemos primero esto Porque estamos seguros Que es más esto Pero no buscamos Sino Dirigido por síntomas Además Una de las cosas Es que no tenía Tampoco compromiso ocular Es mucho más probable El compromiso ocular Si es llamativo Que tenía Uso de corticoides Recurrente Y eso Pues puede haber Disminuido Como el proceso Inflamatorio En algunos momentos No lo buscamos Porque no había Como manifestaciones Como para ser Después Obviamente Ha sido difícil Que la EPS Nos Nos Autorice Tener el TAC Para poder Demostrar Que definitivamente Sí Pero pues Clínicamente El niño Sí estaba Mucho mejor Pero Y sobre todo La respuesta Ocinofílica Pues Fue muy significativa Y con Solo Tres semanas Después Nosotros Nosotros Sí Decidimos Darle Un Un Curso Adicional De corticoide Perdón De Advendazol Porque Pensábamos Que De pronto La dosis Era Apenas Iba Cumplir Los dos Años Y Decidimos Darle Otros Cinco Días A 15 Por Kilo Sí Si hay Síntomas Del Sistema Nervoso Central Obviamente Que hay que Hacer la Búsqueda Que Otra Cosa Sería Importante Si hubiera Tenido De pronto Cardiomegalia O alguna Cosa Pues Uno Va Buscando Más Yo creo Que Hay que Llenarse De Elementos Desde El Punto De Vista Clínico Para Pues Aumentar Yo discuto Por ejemplo La posibilidad De quien Habló De las Ascaris Que pudiera Tener un Componente Del Síndrome De Asociado A También Ascaris Puede Tenerlo No le Hicimos Búsqueda Dirigida A Las Heces Para Ver Si Habían Huevos Pero Pues Estamos Tratando Ambas Cosas De todas Maneras Pues El Hecho De Estar En Contacto Con Gatos Y Perros Es Muy 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 Llamativo Y Muy Probablemente Ambos Perros Y Gatos Estaban Ahí Compartiendo Lo Mismo Seguramente Que la Familia También Hay Muchos Más Con Lo Mismo No Se Da Solo En Niños Nosotros Pues Hicimos Más Dirigido A La Parte Pediátrica Pero Haciendo La Revisión En Adultos También Y Muy Probablemente No Se Busca Tanto La Relación Con Asma Porque Se Asume Que Es Asma Este paciente Tiene Asma Y De Pronto Hay Pacientes Asmáticos Que Podrían Estar Teniendo Manifestaciones Mucho Más Intensas Por Toxocariasis Es Pues Es Para Invitarlos A Cuestionarse A Pensar A Buscar Otras Etiologías Siempre De todas Maneras Muchas Gracias Y que Hayan Disfrutado El Caso Tere Otras A Tere Tere Gracias.